de la semana. Y en esta época de cuaresma, bueno, qué mejor que disfruten de estos manjares y aprender a realizar un platillo delicioso. El día nos acompaña nuestros amigos de Carinas, está con nosotros la gerente Esmeralda Beltrán y el chef Alejandro Valenciano. Esmeralda, muy buenos días. Muy buenos días. Oye, pero aparte del chef y de ti, bueno, ver con los compañeros, así que me imagino que todo el equipo casi casi de Carina, ¿Por qué no nos presentas a tus compañeros esta mañana? Casi casi. Nuestros chefs, Beto, el señor Alejandro, nuestra hostess Alexa, su servidora, este Melissa, y nuestra bartender cantinera Priscila. Muy bien, ahorita vamos a pasar con ustedes, chicas, chef, ¿Qué vamos a preparar este fin de semana? Todo a lo largo de todo este cuaresma, un platillo que podamos disfrutar y que nos guste. Ahora vamos a preparar el salmón sashimi. Ok. Para que tengan, se llaman, es salmón, es un tipo de aperitivo. Ok. En casa, fácil de hacer, y muy sabroso. ¿Qué ingredientes va a necesitar la gente en casita para que vaya tomando nota de una vez? Ok, es salmón ahumado. Ok. Pepino, pepino, chile morrón, tantito crema, cream cheese, y alcaparra. Excelente, ¿Qué le parece si nos va preparando uno, chef? Ya que nos platicó, ya que la gente ahí ya tomó nota de los ingredientes. Muy bien, y bueno, Esmeralda, ¿Qué puede esperar la gente durante esta época de cuaresma cuando vayan con ustedes allá, Karina? Lo que puede esperar es un buen ambiente, obviamente, esos riquísimos platillos que ofrecemos, como el tuna tartare. Ok. Unos dedos de calamar riquísimos, unos, un platillo nuevo que sacamos en el restaurante nuevo de Karina enamoradas. Ok. Camarón enchilado. Ok. Y los aguacates rellenos que van a ver en este momento. Perfecto. Que van a preparar. Ahora, lo que a mí me gusta es que todo esto es fresco, ¿Verdad? O sea, todo esto lo traen y el mismo día, ahí mismo se lo hacen, ¿Verdad? Claro. Es fresco, todo muy natural, se tarda en su tiempo, claro, para ofrecer calidad de servicio y comida, claro. Excelente. Ahora, todos estos buenos platillos, honestamente, siempre se disfrutan mejor, con una bebida muy fría, una bebida bien preparada, y por eso vamos a pasar del otro lado ahorita en este momento. Y bueno, platícanos, ¿Qué nos vas a preparar esta mañana para que podamos disfrutar, pues, de ese buen cevichito, de ese buen aperitivo? Va a ser un tamarindo martini. Ok. ¿Qué necesita la gente en su casita para poderse preparar un tamarindo martini en casa? La verdad, nada. Nada. El el martini va a ser rico, I mean, it's gonna make your day. Ok, a ver, ¿Qué te parece si nos qué te parece si nos preparas uno? Allá tenemos en acción ya, y de hecho ya nos sirvieron el primero. Oye, y las porciones están bien servidas, ¿Verdad? Bien servidas. Oye, wow, ok. Sí, están enormes. Muy bien, miren nada más, ahí está listo. Entonces, repítan una vez más, ¿Cómo se llama el platillo y qué es lo que trae? Es una es un aguacate relleno. Ok. Este es un ceviche de camarón cocido. Ok. Es típico, este es muy buena porción, este, y es tenemos los mejores mariscos en Carinas. Tenemos quince diferentes ceviches. Wow. Que hacemos. Este, este es uno de los platillos. Muy tradicional. Muy tradicional. O sea, que van, en Carinas van a encontrar un ceviche que les gusta. Sí. Por supuesto. No hay excusa. No hay excusa. Por favor, vayan a visitarnos. Perfecto, muy bien, y este lado, bueno, ahí vamos con el trago, ¿Verdad? Ahora, lo que a mí me gusta aquí del tamarindo martini, es el trago en sí, pero me gusta siempre que el el vasito siempre, el escarchado, ¿Verdad? No puede faltar. Claro. Claro que sí. Heladito. Muy bien, perfecto. Algo especial que ustedes estén presentando esta esta cuaresma. Ahorita estamos promocionando el nuevo restaurante que tenemos este ubicado en Eastlake Parkway, en Chulavista. Este es unos, es el restaurante número seis que abrimos, y como saben, aquí también tenemos el calendario Carinas, que sacamos. Año con año. Año con año. Que no puede hacer falta las chicas guapas de Carinas, ¿Verdad? Por favor, vengan a visitar a a esta, a conocer a nuestras chicas, a deleitarse con nuestras comidas, y de verdad que les va a encantar la experiencia que tengan ahí con nosotras. Muchísimas gracias, esperando por la invitación, chef, muchísimas gracias, muchísimas gracias, chicas, gracias por estar con nosotros esta mañana tan guapas, y usted en casa, la información está en pantalla en este momento, Carina, seafood.com, para que vayan y visiten. ¿Podría agregar algo? Ahora, dígame, dígame, chef. Quería, si las personas que digan que vieron este comercial, tienen el cincuenta por ciento en Carinas y Slate. Ok. En Univisión. Si mencionan una de estas comidas que preparamos en el restaurante. No se diga, el día de hoy, para echarse el partido de la selección mexicana, ahí, una comidita de mariscos bien rica, bien fresca. Vamos con una pausa comercial y regresamos con más.